Ya la decisión la tenía hace bastante tiempo, se lo comuniqué a Guillermo como en noviembre, a mitad de noviembre, para que él se pudiera manejar de la mejor manera y podía conseguir otro compañero que los pudiera ayudar y bueno, fue una entrevista con lástima porque la verdad no me quiero ir, pero son situaciones que suceden dentro del fútbol y yo estoy pensando hoy más en Barcelona, en mi compañero de cuerpo técnico que a mí mismo por mi trabajo y por eso hablé con Guillermo y le pedí para dar un paso al costado para que otro compañero viniera a hacer mi trabajo de la mejor manera. Hay dos motivos para la salida suya del equipo, una lesión de la cual tuvo que intervenirse y la otra al parecer es una situación familiar de lo que pudimos conocer. No es nada raro, es simplemente que hace prácticamente tres años y medio que estábamos ya con Guayaquil y mis hijos son chicos todavía, entonces se extraña demasiado y es una cuestión de afecto también, que ellos precisan de mí, yo preciso de ellos y se hizo bastante complicado todo este año y bueno, yo tengo tres hijos adolescentes, uno de 20, la niña de 17 que me vino a acompañar a la operación y uno de 13 que es Bruno que siempre viene y me acompaña a los partidos y bueno, justo con la lesión se vino eso y ahí tomamos la decisión de poder salir, pero lo de familia no es nada grave ni ninguna enfermedad, es simplemente familia. ¿En cuánto pensó, profe, en tomar esta decisión y qué difícil fue para usted? Muchísimo, muchísimo porque uno se encariña con la institución y se encariña con mis compañeros, lo que ustedes vieron hoy, la verdad es increíble, tengo una gran relación con Máximo más allá de lo que es entrenador y jugador, tenemos una relación por fuera y eso es difícil poder conseguir y bueno, junto con Víctor también me fue a visitar al hospital, Gabriel me ha llamado y bueno, todas esas cosas son las cosas lindas que le deja el fútbol a uno y que a veces cuando tiene que tomar esta decisión la toma más con la cabeza que con el corazón. Si yo hubiese tomado esta decisión con el corazón seguramente no me hubiese ido, pero yo tenía que pensar más en frío, tenía que pensar más en mi compañero cuerpo técnico, en la gran responsabilidad que uno tiene en un equipo grande y bueno, yo creo que fue la decisión que tomé y con mucho dolor, pero creo que era la más indicada. Al principio de pronto cuesta creer que se haya lesionado, profe, usted como preparador de arqueros y nos decía y nos contaba el antecedente de cómo surgió esta molestia física. Sí, porque yo tuve un esquince de tobillo y no le di mucho corte, seguía pateando de la misma forma y bueno, la situación estaba ahí, media que veníamos patando y venía el clásico y bueno, yo ya me sentía mejor, entonces yo siempre le pego la pelota. Entonces la última pelota que estábamos calentando a Máximo se la quise chanfriar al palo más lejano y pisé mal y ahí sentí que me quemó el tobillo y se me hinchó enseguida y después hicimos unas pruebas y estaba la duda de que se había laxado el tendón, el ligamento y bueno, la resonancia dio que sí y yo quise aguantar hasta terminar el torneo para terminar hasta lo último con Barcelona para luego poder operar. ¿Qué recuerdo se lleva de acá de Barcelona? Ah, lo mejor. Yo creo que tuve la fortuna y le doy gracias a Dios de haber pasado momentos espectaculares, poder haber sido campeón mi primera vez como participando en un cuerpo técnico, haber llegado a semifinales de Copa Libertadores y este torneo que no fue tan malo como parece, pero que nos tuvimos muchas piedras para poder sobrellevar. Creo que yo me voy feliz, me voy contento de haber conocido un país maravilloso, muy lindo, yo lo comparto siempre con Colombia porque también donde viví mucho tiempo, entonces dejo muchas cosas, creo que me voy bien, creo que me voy tranquilo y me voy con la alegría de sentirme profesional y de sentirme honesto con lo que hago y con mi trabajo. Profe, Máximo siempre resalta el trabajo que realizó con usted y que recuperó su nivel para poder llegar a la selección. Eso lo llena a usted de gratificación, lo llena de felicidad saber que uno de los mejores arqueros del Ecuador recuperó su nivel y también forma parte de la selección. Sí, claro, yo creo que, pero aparte de eso me ayudó a mí a crecer como entrenador. Yo creo que era la primera vez que yo tenía un arquero en mis manos, por decir con mucho respeto, que era arquero de la selección y con una trayectoria tan grande como la que tiene Máximo. Entonces era un lindo reto, era tratar de saber llevar lo que a él le gusta, lo que no le gusta, de cómo poder complementarnos los trabajos, cuándo hacer dos pelotas más, cuándo hacer dos pelotas de menos, según como lo viera y eso me ayudó mucho con el correr del tiempo. Y aparte hicimos una gran amistad afuera del fútbol que también ayuda muchísimo a hacer los comentarios lógicos de corregir errores y reafirmar virtudes. Pero yo creo que todo el mérito se lo lleva a él. Yo creo que él es un gran arquero, que tiene muchas condiciones, que este año pudo recuperar otra vez nuevamente el nivel, más allá de los otros años que lo había tenido. Y yo creo que este año llegó al punto óptimo en su peso. Entonces eso también nos costó llevar al peso ideal que tiene que tener él y bueno, en ese peso ideal yo creo que va a ser mucho más arquero de lo que ha sido hasta hoy. Sin duda.